Buen dia amigos, espero que se encuentren muy bien, hoy les traigo las nuevas skins de Guardianes Estelares donde viene ARI, Misfortune, Sindra, Soraka y Es Real Bien, comencemos, les voy a mostrar el precio de RP de cada una y les voy a mostrar el video de la animacion para que vean, contemplen cuales que se quieren comprar Bien, comencemos, empezaremos con la ARI, es legendaria, vale 1820 de los RP Bien, les voy a poner el video para que vean Buen dia amigos, espero que se encuentren muy bien, hoy les traigo las nuevas skins de Guardianes Estelares donde viene ARI, Misfortune, Sindra, Soraka y Es Real Bien, comencemos, les voy a mostrar el precio de RP de cada una Bien, pasemos a mis fotos, empezaremos con la ARI, es legendaria, vale 1820 de RP Bien, bien, les voy a poner el video para que vean Bien, les voy a poner el video para que vean Bien, vamos a poner la ARI, al parecer que da Vale, vamos a poner la ARI Al parecer que da, eh, a comprar la skin de Guardianes Estelares de ARI y te dan el icono de ARI y Guardianes Estelares de cuando se da la de todas las maestras Le damos la ARI Bien, pasemos a miación, es epic actual, vale 150 de RP Bien, bien Bien, ahora, voy a poner la ARI la escena épica 1.350 de rp esta lulia se parece la simple en la de su mano tiene un valor de 640 de rp y el cambio es el número de la escena igual que esta y 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